Colbert Todo preparado Va a impulsar la pelota Quesada Aquí está La primera es para estudiantes, Josi Gil Para Juan Manuel Iglesias Frente al Búo Arenas Yodice Lo marca Carter Josi, Federico Subieles está sobre él Iglesias Josi Caminó Es lo que indica que se levantó el pie Pivot, Boford Frente al está Colbert Arenas con Iglesias Michel con Gondresic Federico, Vale Y además la falta de Josi Gil Carter Arenas Le quedan 10 segundos Boford Boford Doble Mondresic Yodice Doble Michel Carter Para 3 Triple para Gimnasia 8 Gimnasia 2 Estudiantes Iglesias 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 Yodice Doble Doble La pelota es para Boford Arenas Otra vez para Boford Giro Doble Michel Va a salir Iglesias Con Gondresic Giro Gondresic Vale Sigue Gondresic Ahí está el remate La exclamación Del público Le cuesta mucho Buscar el lanzamiento Limpio Estudiantes Sus bieles Doble Ferrari Ferrari La perdió La está recuperando el propio Ferrari Se animó para 2 Y con el canasto La baja Michel Sale con Arenas Federico Michel Michel Doble 20 a 9 Arenas Michel Por 9 puntos Gana Gimnasia Boford Carter Buena tapa de Colbert Allí está Michel Sale con Arenas Boford Boford Doble Es lento en los desplazamientos Pero cuando se acerca el canasto Muy difícil de tapar Pepe Colbert El gancho Doble 22 gimnasias 3 estudiantes Pepe Sánchez Amaga Frente Arenas Gondresic Gondresic 3 3 3 Triple Carter Arenas Otra vez Carter Carter La perdió Carter Boford Doble Le cayó de regalo Esa pelota La aprovechó 24 a 16 Gana Gimnasia Vamos a ingresar En los últimos 2 minutos Del primer cuarto Pepe Sánchez 3 3 Triple Y se prepara Simoni en Gimnasia Está apareciendo Paulatinamente Estudiantes en ofensiva Mitchell Boford Boford Doble El ataque para Gimnasia Sigue Mitchell Sus bieles Simoni Mitchell Arenas Boford Doble Muy buen rendimiento Del pivote Gimnasia Hasta ahora Pide Colbert La pelota es para Jodice De frente Doble Pepe Sánchez Con José Gil 28 Gimnasia 23 Estudiantes Vamos rumbo Al final Del primer cuarto Batiendo palmas El público Muy buen marco De público Debe ser el mejor De esta liga Aquí en el Casanova En cuanto a cantidad Pepe 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 Colbert Doble Con suspenso La pelota De Pepe Sánchez Arenas Arenas Final del primer cuarto Reacciona Estudiantes Termina Gimnasia Ganando 28 A 25 Hay aplausos Para Jodice Está Ferrari En su lugar En Estudiantes Dos minutos Del segundo cuarto Sus bieles Con Carter Quitó Ferrari Se va Ferrari Doble Con Sánchez Gondrezic Pepe Ferrari Colbert Colbert Doble Se iguala el partido Tres minutos Del segundo cuarto Iguales en 30 Simony Sus bieles Arenas Simony Doble Para gimnasia Pepe Sánchez Moldú Pegado Bajo sigil Pepe se animó Para tres Triple Arenas Con Moldú Michel Recupera La pelota Pepe Sale Con Ferrari Se quiere jugar Ferrari Doble Sigue Sánchez Se destapa Gondrezic No recibe Ahí sí vino la pelota Para él Giró La hizo bien Ferrari Doble Michel Michel Otra vez Carter Se quiere acomodar Frente a Ferrari Largo Gondrezic Sale Estudiantes Pepe Una faja Josi De Largo Arena Josi Doble Sus bieles Arenas Michel Simony No pudo Simony Sacó para Michel Se cierra Estudiantes Sus bieles Simony Federico Simony Doble Sus bieles La marca de Ferrari Sobre Carter Arenas Largo Pepe Sánchez Se hizo de la pelota Gondrezic José Vale Y además Hay infracción Convirtió 42 estudiantes 38 gimnasia Moldú Michel Carter Moldú Michel Doble Lo que le costó Pero Son accidentes del juego Se iba Gil La pelota dio en el cuerpo De Quesada Y la recuperó Gimnasia Una jugada de suerte Fortuita 42 a 40 Gana Estudiantes Por un doble Gondrezic Faltan 3 minutos Para llegar al primer tiempo Pepe Gondrezic Triple 45 a 40 45 a 40 Colbert Hossi con Pepe Gondrezic Gondrezic Bordeo el canasto Y salió Arranca Moldú Viene con Michel Carter Tres 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 Triple Y pasa a ganar Gimnasia por uno Aquí está Pepe en ataque Últimos 18 segundos Lo encima Moldú Sigue Pepe Quedan 12 segundos Falta de Moldú Pepe Sánchez Tiene dos lanzamientos en sus manos Convierte el primero Va a venir el segundo Allí está Convierte también Pepe 49 a 46 Sale Simón Federico Susbieles Mira el reloj Se va a jugar Federico No puede Cierra el camino Pablo Gil Ahí está Federico Corto Pepe Sánchez Final Primer tiempo en el Casanova 49 Estudiantes 46 Gimnasia y Esgrima De Comodoro Rivadavia Va a impulsar la pelota San Pietro Van a saltar nuevamente Boford que retorna en Gimnasia Y Colbert Gana Estudiantes por tres 49 a 46 Aquí está la indicación Primera para el equipo de Gimnasia No No la alcanzó Federico Se queda con la pelota Estudiantes Pepe Sánchez Frente a Darío Arenas Aquí está Sánchez Gondrezic Gondrezic Colbert en el recobre Falta La cuarta de Boford Sube el balón Pepe Sánchez Sigue Sánchez Pablo Gil Gondrezic 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 Colbert doble Para Estudiantes Mitchell con Carter Sus bieles Ataca Gimnasia Mitchell Boford 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 la perdió Boford la perdió Se va Pablo Gil Viene Pablo Viene Pablo Doble Oportunísimo 53 estudiantes 47 gimnasia Gimnasia Arenas Arenas Subieles Mitchell Boford 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 Doble Con toda la fuerza Por encima del canasto Batista Colbert Para quien Para Gondrezic Pablo Gil Pablo Gil Doble Carter Malogro Se hizo de la pelota Ferrari Pepe Sánchez Sigue Pepe Colbert Doble De inmediato Daniel Alende Corta el juego Pide tiempo muerto 57 estudiantes 49 gimnasia Y aplausos Para el albo Gondrezic Colbert Gondrezic Pepe No puede recibir Colbert La pelota para Ferrari Ferrari Tres Tres Por 11 Gana estudiantes 60 estudiantes 49 gimnasia Subieles Sigue Subieles Solo Carter Solo Carter Doble Perdió la marca Ferrari Que además tiene 4 No quiso poner la mano Faltan 7 minutos 15 Para que termine el tercer cuarto Federico Subieles Lo aguanta Pablo Gil Aquí está Carter 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 Tres Tres Triple Aquí viene con la pelota Pepe Sánchez 61 estudiantes 56 gimnasia Sigue Sánchez Pepe Corto La recupera el propio Pepe Que buena Estupenda la asistencia De Pepe Sánchez Para Pablo Gil El doble de estudiantes Que ahora gana 63 a 56 Estupenda la asistencia Boford Federico Quita Pepe Está jugando bien Sánchez Sánchez Ferrari Doble Viene el tiempo muerto De Allende 65 a 56 Gana estudiantes Que otra vez viene aplaudido A su banco Con el balón Pepe Sánchez Sigue Pepe Pablo Para Colbert El gancho de Colbert Doble Gil Colbert Sin apuro estudiantes Josi Josi Tres 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 Doble 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 Es lo que indicó Sánchez 69 a 56 Arenas Sus bieles Ahí está Boford Boford El gancho Doble Para gimnasia Aquí está con la pelota Pepe Sánchez Se desprendió de la marca Arenas Pero no pudo Buscar el fondo Josi Josi Tres 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 Para estudiantes Ahí está Pepe Sánchez Si quiere destapar Josi No puede recibir Para él la pelota Frente Arenas Josi Giró Solo Doble De Pablo Prefirió la asistencia Josi Para su hermano Arenas Sus bieles Mitchell Mueve la pelota El equipo Comodense Mitchell Doble Para Pablo Gil Colbert Josi 40 segundos Le quedan 10 de posesión Aquí está Josi Pablo Pablo Doble Amago Que tiraba Apareció por la puerta de atrás Pablo Sorprendiendo 79 estudiantes 65 gimnasia Trece puntos en un cuarto Pablo Gil Ha jugado muy bien En ataque El juvenil Sus bieles No puede recibir Carter Así Bofor Muy bien Colbert Pablo Gil Iglesias Doble Y ahí falta Cuando faltan 5 segundos Vale el doble Falta Antideportiva De Arenas Malogro Va a reponer Estudiantes Producto de la falta Antideportiva Le quedan casi 6 segundos La va a ingresar Josi Gil Ahí está para Ferrari Carter 3 3 3 Y final 81 a 68 Termina El tercer cuarto Y Federico Sus bieles Que sale con Michel Arenas Carter Ataca gimnasia Le quita la pelota Estudiante Ferrari Doble Bien allí El chico Iglesias Sus bieles Arenas Michel Michel Manogro Bofford Doble Para gimnasia Sigue Josi Pide Colbert Para él la pelota Bofford tiene 5 Atención Doble No puede poner la mano Bofford Arenas Michel Bofford La perdió Gondrezic Iglesias Doble No Salió Gondrezic Otra vez picó sobre el canasto Increíble Qué oportunidad se perdió Estudiantes Aquí viene Michel Michel Doble para gimnasia Costó 4 puntos Esa jugada Los dos que no sumó Y los dos que le descontaron Arenas Sus bieles Arenas Boford Vale Y es la quinta de Colbert Cómo se complica Sus bieles Carter Boford Doble 87-83 Necesita Imperiosamente un doble Estudiantes Pepe Pepe Doble 6 minutos restan Michel Carter Arenas Boford Michel Doble Sobre los 30 El doble de Michel 91 estudiantes 86 gimnasia Mauro Campaña Frente a Carter Pepe Sánchez Para 3 3 3 3 3 3 3 Triple Moldu En ataque Le quitó Pepe Le quitó Pepe Doble Y ya a esta altura Pepe Sánchez Se ha transformado En la figura De estudiantes Aquí está Federico Chiviles Chiviles con Boford Otra vez Sánchez Para campaña Se frena Gondresic 96 estudiantes 86 gimnasia 3 minutos 20 Para el final Pepe Sánchez Gondresic Pepe José Verdeó el canasto Sale Federico Boford Paul en ataque Se va Boford Últimos 3 minutos Del partido Carter Carter 3 Carter 3 Triple Con el balón Federico Sánchez Fieles No puede recibir Carter Ahora si Carter Largo Moldu Se quedó con la peluca Josie 3 contra 2 Josie Josie doble Últimos 2 minutos Simone Con Carter Carter Falta de campaña Si Le va con el cuerpo Aquí Alende Dice que si el partido Estaba parejo No cobraba Que sea de ese doble Aquí está el lanzamiento De Carter Malogró Falta de sus bieles Sobre Jodice Convierte Jodice 105-91 Yo creo que en el año No había ganado nunca Dos partidos consecutivos De estudiantes Es la primera vez Malogró ahora 105-91 Moldu Muy buena La etapa De Pepe Sánchez Paul de Simone Sobre Jodice Y todos los aplausos Son para Pepe Sánchez Ha redondeado Una estupenda gestión El juvenil base Un minuto 30 para que termine el partido Mitchell Sobre Gondresic Ahí sale a buscar Carter Federico Susbieles Moldu Moldu Carter Doble Federico Susbieles Simony Moldu Mitchell Se hizo de la pelota Se hizo de la pelota campaña 95-95 23 segundos Federico La etapa de campaña Otra vez la etapa de Mauro Campaña La pelota es para Subieles Carter Ahí está Carter Largo Moldu Moldu Salió con Pablo Gil Campaña Doble 117 a 95 Último 5 segundos Federico Doble 117 a 97 Estudiantes Estudiantes Faltan 2 segundos Va a terminar el partido Aquí está Final Ganó Estudiantes 117 a 97 Y todos los chicos Detrás de Pepe Sánchez La victoria De Estudiantes El álbum no se va El álbum no se va El público comienza A corear El nombre de Estudiantes El público no se equivoca Cuando faltando 3 minutos Comenzó a gritar Pepe Pepe Yo creo que es el reconocimiento Y la elección de la gente De quien ha sido el mejor jugador Felicitaciones Bueno, muchas gracias Sí, es Como te imaginarás A los 18 años Es muy importante, ¿no? Porque yo Por ahí no había tenido Mucho reconocimiento del público Porque, bueno La situación del equipo Y mía propia, ¿no? Mi experiencia no se había dado Pero, bueno Creo que es un buen comienzo Para a partir de ahora Y encarando los play-offs Tener más confianza Y que la gente vuelva a la cancha La noche te vimos suelto Armando por allí La mejor jugada del partido Fue una asistencia hermosa realmente Bueno, eso está demostrando Que estás sin presión Que estás tranquilo Sí, sí Me he soltado mucho más Porque venía jugando No sé si atado Los primeros partidos, ¿no? Pero Pero como una Como una presión encima Por ahí me viene bien Entrar del banco, ¿no? Porque entró más suelto Y bueno Ya en los últimos 5 o 6 partidos Se venía notando Bueno, yo lo venía notando Que jugaba mucho más suelto Y bueno Hoy encontré el gol Y bueno Pudo hacer buenos pasos Colbert Todo preparado Va a impulsar la pelota Quesada Aquí está La primera es para estudiantes José Gil Para Juan Manuel Iglesias Frente al Búo Arenas Yodice Lo marca Carter Josi Federico Subieles Está sobre él Iglesias Vale Josi Caminó Es lo que indica que se levantó El pie Pivot Boford Frente al está Colbert Arenas con Iglesias Mitchell con Gondrezic Federico Vale Y además La falta de Josi Gil Carter Arenas Le quedan 10 segundos Boford Boford Doble Mondrezic Jodice Do Ferrari Ferrari La perdió La está recuperando el propio Ferrari Se animó para dos Y con el canasto La baja Mitchell Sale con Arenas Federico Mitchell Mitchell Doble 20 a 9 Arenas Por 9 puntos Gana Gimnasia Otra vez para Boford Giro Doble Mitchell Va a salir Iglesias Con Gondrezic Giro Gondrezic Vale Sigue Gondrezic Sigue Gondrezic Sigue Gondrezic Sigue Gondrezic Gondrezic Sigue 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 Gondrezic Arenas